Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista. Hoy estoy junto con esta princesita, se llama Olivia, y es un Yorkie. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son esas características, tanto a nivel de su salud como de su comportamiento en esta raza. Vamos a hablar sobre el Yorkie, que es una raza que a lo largo de los años se ha vuelto muy popular en todo el mundo. Así que hoy vamos a hablar de todo eso que los caracteriza. Te voy a dar algunos consejos que debes implementar si estás pensando en tener uno de estos chiquitines que claramente son hermosos y muy adorables, pero que hay muchas cosas sobre su salud y su comportamiento que es fundamental que conozcamos. Porque muchas veces pensamos que por ser un perro pequeño, pues van a ser perros que necesitan menos ejercicio, menos atención, o que no van a tener ciertas conductas que debemos conocer. Y la verdad es que todos los perros, todas las razas, necesitan que nos asesoremos muy bien previamente para no ir a cometer un error y para de verdad darles lo que ellos necesitan y lo que merecen. Así que nuestros protagonistas de hoy son estos Yorkies. Olivia, en este caso, Olivia tiene 5 años, es una Yorkie demasiado hermosa. Pueden ver que los Yorkies tienen diferentes cortes, ya esto depende mucho de la preferencia de las personas, entonces eso hace que sean muy llamativos por su pelaje. A las personas muchas veces les gusta mucho este perrito porque es un perro al que podemos cepillar, poner diferentes accesorios, moñitos, pero ahora vamos a hablar también sobre varias cosas que debemos hacer. Así que quédate a ver este video si quieres aprender más sobre esta raza. Recuerda suscribirte a mi canal en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse y recuerda activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como te estaba mencionando, el Yorkie es una raza de perro que les llama mucho la atención y es muy popular porque los vemos pequeños y relativamente fácil de tener, pero lo que nadie sabe es que el Yorkie es un perro terrier, es decir, que hace parte de un grupo de perros que por naturaleza tienden a ladrar mucho, son muy cazadores, son muy activos y tienden a ser muy territoriales. Aquí en este grupo estamos hablando de los terrier. Es por eso que debemos tener muy claro que el Yorkie, a pesar de ser un perro pequeño, que se adapta muy bien a los espacios, es un perro que se puede tener en un apartamento o en una casa, que se va a adaptar muy bien a todo tipo de familias, siempre va a ser un perro que tiende a ser un poco más territorial que otras razas, van a ser perritos que pueden ladrar con mucha más frecuencia que otras razas porque tienden a alertar muchísimo cuando hay extraños, cuando hay algo que no les gusta, así que es un perro al que debemos socializar muy bien desde sus primeros meses de vida. Antes de los tres meses de vida, el Yorkie debe ser un perrito que se enfrenta a diferentes estímulos porque son perritos que pueden ser muy desconfiados con las personas extrañas o con los perros que son muy grandes. Así que mi recomendación es que no vayamos a sobreproteger demasiado a estos perritos porque como es un perro pequeño, las personas tienden mucho a tenerlo cargado todo el tiempo, a mantenerlo en bolsito o a evitar al máximo que tengan contacto con el suelo. Y esto va a traer muchísimos problemas en un futuro porque van a ser perros que van a crecer en una burbujita a los que no les va a gustar ni los perros, ni las personas extrañas, ni los ambientes que no conocen. Así que es fundamental que el Yorkie sea un perrito muy bien socializado para evitar que ladre en exceso, que sea territorial e incluso que pueda ser agresivo. Normalmente son perritos muy frágiles porque son pequeños. Oli la verdad es un Yorkie un poquito más grande. Ella pesa alrededor de 5 kilos y medio, pero el peso promedio de los Yorkies va aproximadamente de los 2 a los 4 kilos. Estos perritos, como te digo, pueden ser un poco frágiles, así que hay que tener mucho cuidado. Si tenemos niños en casa, no son perritos que se deben tratar como un juguete o como un bebé porque finalmente son perros, son seres vivos. Así que si tienes niños en casa, debes tener mucho cuidado con estos peluditos para que no se vaya a generar un accidente cuando hay niños en casa. El Yorkie sin duda es un perrito que necesita mucho mantenimiento a nivel de su pelaje y a nivel de sus dientecitos, porque una de sus cosas más características es su pelaje hermoso, sedoso y sus tonos en el pelo que son demasiado lindos, pero esto conlleva un mantenimiento mayor. Así que el Yorkie debe ser un perro que se cepilla semanalmente, ideal 3 veces a la semana, para que no se generen nudos o alteraciones en su piel. También es un perrito al que debemos prestarle mucha atención a su salud oral. El Yorkie tiene una particularidad y es que muchas veces cuando están en el proceso de muda, cuando están cachorros, todos los perros deben empezar el proceso de muda alrededor de los 3 meses y medio y en los meses consecutivos empiezan a mudar los dientes de leche y empiezan a aparecer los dientes permanentes. Pero en el Yorkie pasa una particularidad y es que estos perritos muchas veces no mudan los dientes de leche, sobre todo los caninos, es decir, los colmillitos, y no mudan esos dientes de leche, pero empiezan a aparecer los permanentes. Así que quedan ahí dos colmillitos. Así que si tu cachorro tienes un Yorkie que ya está llegando al año, es ideal que evalúes con tu veterinario si es necesario extraer esos dientecitos, porque en el Yorkie vemos mucho esta condición en que se quedan los dientecitos, tanto los de leche como los permanentes. También son perritos a los que debemos cuidar mucho la boquita, porque pueden acumular mucho sarro dental o placa bacteriana. Así que son perros a los que les debemos cepillar los dientes constantemente, entre más lo hagamos muchísimo mejor. Y por varias razones que te voy a contar a continuación, son perritos a los que no debemos darle alimentos que tengan condimentos, que tengan sal, que sean altos en grasa o harinas, porque el Yorkie acumula mucho, mucho alimento en los dientes, que nos va a generar más sarro, pero más importante aún, es un perro al que debemos cuidar mucho del sobrepeso. Los Yorkies, como son perritos tan pequeños y que tienden a ser flaquitos, es importante mantener un peso ideal, dando un alimento ideal para su edad, porque es muy común que los malcriamos dándoles todo tipo de alimento en casa y luego de esto va a hacer que sufran de sobrepeso. El Yorkie es un perrito que tiene unas articulaciones muy, muy delgadas y muy pequeñas, sus paticas son corticas y tienen que soportar mucho peso, así que debemos cuidar mucho el peso de nuestro peludito para evitar que esas articulaciones tengan que hacer un sobreesfuerzo y que puedan presentar alguna alteración, en especial las rodillas. A los Yorkies tenemos que cuidarles demasiado, demasiado las rodillas, por eso te recomiendo que no acostumbres a tu Yorkie a saltar de las camas, a saltar de los sofás o de los espacios que sean muy altos, porque se pueden generar lesiones, como por ejemplo luxaciones patelares, alteraciones en la patela o en la rodilla o en general en sus articulaciones. Otra condición que es muy importante conocer en el Yorkie es que estos chiquitines tienden a tener un estómago muy sensible, tienen un sistema digestivo muy sensible, así que nuevamente debemos tener mucho cuidado con los alimentos que le damos a estos chiquitos, no es ideal que demos alimentos grasosos, ni con condimentos, ni alimentos de consumo humano como embutidos, porque pueden ser muy perjudiciales para ellos. En lo personal he tenido muchos pacientes Yorkies que presentan pancreatitis, incluso Olivia, esta chiquitica hace aproximadamente dos años presentó esta condición de pancreatitis y es una patología que vemos frecuentemente en el Yorkie, así que por favor tener mucho cuidado con la alimentación de estos peluditos para no ir a generar ninguna alteración. También otra recomendación que te doy es que tengas mucho cuidado con la desparasitación tanto interna como externa en estos bebés, porque como su sistema digestivo es muy sensible y son perritos muy exploradores, a los que les encanta el pasto, correr y saltar, es importante protegerlos muy bien contra parásitos internos y externos para que no vayan a generar alteraciones a nivel de su sistema digestivo o que una pulga o una garrapata nos vaya a contagiar de un hemoparásito, que son muy peligrosos y se ha visto una gran incidencia en estas razas. Así que estos serían algunos de los cuidados que tengo para ti en cuanto a su salud y en cuanto a su comportamiento quiero darte un consejo que para mí es uno de los más importantes y es que no consideres que tu Yorkie es un peluche o es un perro indefenso que no necesita socializar, jugar o explorar o estar todo el día en un apartamento, porque tristemente los vemos como perritos de bolsillo, perritos de adorno, perritos para estar todo el tiempo en un apartamento y la verdad es que son perritos con muchísima energía de jugar, de saltar, de explorar, tienen un gran olfato, tienen un instinto de cacería increíble, así que mi recomendación es que les permitas desarrollar esas conductas, que no lo inhibas de su comportamiento natural, que le brindes ejercicio diario, que le permitas socializar e interactuar con muchas personas todos los días. Y por último, una condición que puede afectar tanto su salud y también tiene que ver mucho con su comportamiento, El Yorkie, lamentablemente, es un perro que por excelencia presenta apetito caprichoso, son perritos a los que no les gusta casi su alimentación, son perritos que pueden rechazar mucho ya sea el concentrado, los alimentos naturales, las dietas blandas, mucho tipo de alimentos, así que desde que es cachorro te recomiendo que le brindes diferentes tipos de alimento para que así se pueda habituar progresivamente a todos estos, diferentes concentrados, frutas, verduras, diferentes tipos de proteínas, alimentos blandos, snacks, para que así sea un perrito que te recibe absolutamente cualquier alimento. Y también es fundamental que para no reforzar ese apetito caprichoso, es ideal que el Yorkie tenga horarios de alimentación muy específicos, es decir, que tengamos las rutinas del alimento establecidas para que en el momento en que le vamos a dar la comida sea el único momento en que le vamos a permitir tener ese alimento a disposición. No los vamos a acostumbrar a tener el alimento servido todo el tiempo porque cuando empezamos a dejarle el alimento servido todo el tiempo a estos perritos, lo que pasa es que dejan de ver ese alimento como el recurso tan importante y valioso que es y pasa a un segundo plano y ahí sí no van a querer comer. Así que lo ideal es que les sirvas el alimento, esperas a que se lo coma y si no se lo termina por completo, lo retires y debas esperar hasta la próxima comida. Espero que estos consejos te ayuden a conocer mucho mejor esta raza, que te ayuden a entender a tu peludito si ya tienes un Yorkie y que te ayuden a evaluar si de verdad esta es la raza que quieres en tu familia. Esperamos que te haya gustado, recuerda compartir este video con un amigo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!